Michoacán En el ranchito de Beto, mucha gente te recuerda A los dieciocho saliste, con rumbo hacia el otro lado Y a los Estados Unidos, llegaste sin ni un centavo Dejando atrás a tus padres, también a tus cinco hermanos Salvador llevas por nombre, Álvarez es tu apellido Hombre muy inteligente, humildito y muy sencillo Por eso donde te paras, siempre eres muy bienvenido No es valiente ni dejado, pero le gustan las armas Muy bueno para el venado, siempre puesto en las ventadas Y en tus ganas de billar, a Chava nadie le gana Él quiere mucho a sus padres, una familia decente Y en los Estados Unidos, lo sabe toda la gente Trabajador cien por ciento, hombre de tierra caliente Cuenta con buenas costumbres, también es agradecido Admira mucho a su tío, que por siempre lo ha querido Como si fuera su padre, sabe que es el consentido No es valiente ni dejado, pero le gustan las armas Muy bueno para el venado, siempre puesto en las ventadas Y en tus ganas de billar, a Chava nadie le gana ¡Gracias!